La Gran Manzana, siempre conocida por su brillo y energía inigualables, se encuentra envuelta en un misterioso y oscuro velo. Una enorme nube de humo naranja se ha posado sobre la ciudad que nunca duerme dándole un singular aspecto post-apocalíptico. El humo proveniente de los incendios forestales en Canadá ha temido el cielo de Nueva York de tonalidades amarillentas y ha desatado un olor a quemado que se aferra a las calles de la ciudad. La visibilidad se ha reducido a tal punto que resulta imposible distinguir los icónicos rascacielos que suelen adornar el horizonte. Los intensos incendios forestales que asolan Canadá han provocado una nube tóxica que ha llegado hasta las calles neoyorquinas, alterando la vida cotidiana y llenando el aire de peligro. La Gran Manzana, conocida por su energía inquebrantable, se ha visto obligada a cancelar todas sus actividades al aire libre debido a la calidad del aire extremadamente deficiente. Más de 100 millones de personas en América del Norte están enfrentando niveles de contaminación alarmantes a medida que los incendios se propagan sin control, convirtiendo a Toronto y Nueva York en áreas metropolitanas con una calidad del aire preocupante. Una neblina naranja ha envuelto el horizonte de la ciudad que nunca duerme, ocultando lugares emblemáticos como la Estatua de la Libertad bajo su velo misterioso. El aroma de humo que impregna el aire ha alterado la rutina de los neoyorquinos, quienes se sienten cautivos de una atmósfera casi apocalíptica. La advertencia de las autoridades no ha pasado desapercibida. Se recomienda encarecidamente limitar las actividades al aire libre y minimizar la exposición al humo. Las escuelas públicas han cerrado sus puertas para proteger a los estudiantes de los peligros inminentes. El alcalde Eric Adams ha instado a todos los habitantes de la ciudad a ser conscientes de la situación y a actuar con precaución. Los incendios en Canadá están causando estragos sin precedentes, con más de 3,3 millones de hectáreas ya consumidas por las llamas. El país se encuentra en la peor temporada de incendios forestales registrada hasta ahora, y los expertos señalan un clima más cálido y seco como el principal culpable. Las autoridades canadienses han evacuado a miles de personas, y el humo continúa extendiéndose, dejando un rastro de destrucción y preocupación a su paso. La comunidad internacional ha sido testigo de los estragos del cambio climático, y Nueva York no ha escapado de sus consecuencias devastadoras. El deterioro de la calidad del aire y el humo asfixiante son recordatorios constantes de la urgencia de tomar medidas para frenar el calentamiento global y proteger nuestro planeta. Mientras tanto, los neoyorquinos y visitantes están enfrentando un desafío sin precedentes. La salud está en juego, y los efectos del humo en el organismo pueden ser graves y duraderos. Las imágenes que se comparten en las redes sociales son impactantes. Los ciudadanos capturan instantáneas de la ciudad envuelta en una bruma asfixiante, con rascacielos apenas visibles y un cielo amarillento que parece sacado de una película apocalíptica. Los puentes que conectan la ciudad se desvanecen en la niebla, y la sensación de estar atrapado se hace cada vez más real. Pero, ¿qué nos depara el futuro? Las autoridades meteorológicas advierten que esta situación puede prolongarse durante días, y no hay indicios de que los incendios en Canadá estén cerca de extinguirse. Los expertos temen que esta temporada de incendios forestales se convierta en la peor en la historia del país vecino, con consecuencias impredecibles para Nueva York y el noreste de Estados Unidos. En medio de este caos, la ciudad muestra su resiliencia. Los neoyorquinos se adaptan, se protegen y se unen en la lucha contra esta adversidad. Conscientes de los desafíos que enfrentan, toman medidas para reducir su exposición al humo. Se refugian en interiores, mantienen las ventanas cerradas y utilizan máscara CN95 para filtrar las partículas nocivas. Las actividades al aire libre se restringen al mínimo, pero el espíritu de la ciudad no se apaga. Nueva York, famosa por su vitalidad y capacidad de reinventarse, encuentra formas de seguir adelante. Aunque la neblina naranja y el aroma a humo crean una atmósfera inquietante, los neoyorquinos encuentran refugio en la solidaridad y en la determinación de superar esta situación desafiante. Las autoridades locales trabajan incansablemente para combatir los incendios forestales en Canadá y mitigar los efectos en Nueva York. Los científicos y expertos en cambio climático alzan la voz para concienciar sobre la necesidad de tomar medidas audaces y urgentes para proteger nuestro planeta. Este episodio de la actualidad de Nueva York, impregnado de picante y drama, nos recuerda la fragilidad de nuestro entorno y la importancia de actuar con responsabilidad y empatía. Es un llamado de atención para unirnos como sociedad y abordar los desafíos ambientales que enfrentamos, no solo como ciudad, sino como comunidad global. En medio de este escenario de pesadilla, Nueva York se convierte en un símbolo de la lucha contra los desastres naturales y la urgencia de proteger nuestro planeta. La ciudad que nunca duerme se enfrenta a una prueba que desafía su espíritu indomable, pero los neoyorquinos no se rinden fácilmente. Unidos, valientes y desilients, están decididos a superar esta crisis y a escribir un nuevo capítulo en la historia de su amada ciudad. Si te gusta nuestro contenido, apoyarnos es muy fácil dejando tu like, nos ayudará para seguir trayéndote videos como este. No olvides suscribirte y compartir este video con amigos. Continuamos. Alertas de mala calidad del aire se han extendido por todo el noreste de Estados Unidos, instando a aquellos más susceptibles a limitar sus actividades al aire libre. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha recordado a través de Twitter la importancia de proteger la salud de aquellos con afecciones pulmonares y cardíacas, así como de los niños y los ancianos, reduciendo al mínimo la exposición al aire contaminado. Las mascarillas, que durante un tiempo fueron símbolo de protección en el confinamiento, han vuelto a las calles para enfrentar esta nueva amenaza. El humo y la contaminación no solo han afectado la calidad del aire, sino que también han provocado retrasos y cancelaciones de vuelos, aunque por suerte el tráfico aéreo no se ha visto gravemente afectado por el momento. La situación es realmente preocupante, ya que el índice de calidad del aire ha alcanzado niveles sin precedentes, superando incluso los registros de la década de 1960. Nueva York, conocida por su ajetreada vida y su vibrante ambiente, se ha convertido en la ciudad con la peor calidad del aire en todo el mundo, superando a urbes como Yakarta y Nueva Delhi. Estos incendios en Canadá han desatado una crisis sin precedentes. Con más de 400 incendios forestales activos, de los cuales más de 200 están fuera de control, la temporada de incendios se ha vuelto catastrófica. La escasez de recursos para combatir el fuego ha llevado a la evacuación de más de 26.000 canadienses de sus hogares, y la situación parece empeorar día a día. El humo ha teñido el cielo de Nueva York, pero su impacto se ha extendido más allá de las fronteras. Estados tan distantes como Florida y Texas se han visto afectados por esta mancha de contaminación que se propaga rápidamente por el noreste del país. Es una imagen surrealista ver cómo el skyline de Nueva York, normalmente majestuoso y despejado, queda eclipsado por la bruma. La visión se ha vuelto tan limitada que la ciudad ha sido sumida en la ceguera. Ante esta situación extraordinaria, las escuelas han cancelado actividades al aire libre y algunos eventos políticos y manifestaciones han sido trasladados al interior. Incluso los guionistas de Howeware, en huelga, han tenido que abandonar sus piquetes debido a la peligrosidad del aire contaminado. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel del cambio climático en el aumento de los incendios forestales en diferentes partes del mundo? ¿Crees que los gobiernos y las autoridades locales están tomando suficientes medidas para hacer frente a los incendios forestales y proteger la calidad del aire? ¿Qué más podrían hacer? Déjanos por favor tus comentarios, comentarios, amablemente estaremos respondiendo. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir informado de este y otros temas de fundamental importancia.